Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En este vídeo vamos a resolver un problema de progresiones que dice Encuentre tres números en progresión geométrica cuya suma es 38 y cuyo producto es 1728. Entonces, los tres números podrían ser B1, B1 por R y B1 por R al cuadrado. Tres números en progresión geométrica. Si los sumamos, tiene que dar 38 y si los multiplicamos, B1 por R por B1 por R al cuadrado, nos tiene que dar 1728. Pero si se fijan en el lado izquierdo de esta igualdad, dice B1 por R todo el cubo igual a 1728. Y resulta que la raíz cúbica de 1728 es 12, así que B1 por R tiene que ser 12. Y si nos vamos con eso a la primera ecuación, nos queda que B1 más 12 más B1 por R al cuadrado es 38. Pero en realidad esto se puede escribir mucho mejor porque de aquí podemos sacar que B1 es 12 partido por R y por lo tanto tenemos aquí 12 partido por R más 12 más 12 partido por R por R al cuadrado igual a 38. que es exactamente lo mismo que es exactamente lo mismo que es exactamente lo mismo que es 12 partido por R más 12 más 12 R igual a 38. Ya, para resolver esta ecuación vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a restar 12 en ambos lados y nos queda 12 partido por R más 12 por R igual a 26. y segundo vamos a multiplicar por R dividido en 2. Entonces esto me queda 6 más 6 R cuadrado igual a 13 R. Equivalentemente 6 R cuadrado menos 13 R más 6 igual a 0. Y lo que tenemos ahí es una ecuación cuadrática para el parámetro R. Entonces, usando la fórmula tenemos que R es igual a 13 más menos la raíz de 13 al cuadrado menos 4 veces A por C, 6 por 6, dividido en 2 veces A. Y por lo tanto R es igual a 13 más menos raíz de 169 menos 4 por 36 que es 144. dividido en 12. Entonces R es igual a 13 más menos raíz de 25, pero raíz de 25 es 5, partido por 2. Si sumamos 13 más 5 es 18, 18 dividido en 12 es lo mismo que 6 dividido en 4, que es lo mismo que 3 medios. y si restamos tenemos 13 menos 5 es 8, dividido en 12, dividiendo por 4 arriba y abajo tenemos 2 tercios. Y por lo tanto R, 1 sería 3 medios, R2 sería 2 tercios. Y la conexión con B, recuerden, la conexión con B es que B1 es 12 partido por R. Por lo tanto B1 es 12 partido por R, sería en este caso B1 12 dividido en 3 medios, y eso es lo mismo que 24 dividido en 3 que es 8. Y en este caso B1 sería 12 dividido en 3 medios, que es 18. Y por lo tanto los tres números se obtienen de hacer las multiplicaciones por R, ¿cierto? B1 es 8, B2 es 8 por 3 medios, que es lo mismo que 12, que ya sabíamos eso, ¿cierto? Y B3 es 12 por 3 medios, o sea 6 por 3, 18. Y aquí van a quedar los mismos números pero en el otro orden, ¿cierto? 12 y 8. B2, B3. Muy bien, eso es todo y nos vemos en un próximo video del curso de algebra. Hasta entonces y que tengan un muy buen día.